Olvídate de todo lo que tenga que ver conmigo, ahora soy tu enemigo Yo ya olvidé que algún día fuimos amigos, recibirás tu castigo Olvídate de todo lo que tenga que ver conmigo, ahora soy tu enemigo Yo ya olvidé que algún día fuimos amigos, recibirás tu castigo Eso te pasa por abrir la boca, así que ahora te toca porque te toca Mejor invoca que no te olvide Dios, porque donde este guache te voy a partir Dime lo voltea bandera, se te pegó lo pinche la bandera Espera que una balacera te quite lo pinche fiera que acá afuera Vamos con las pinches chingaderas, metidas en la guantera, paseando en la carretera Que poca memoria tiene, ¿a poco ya olvidó el nene? Que si fuera por mis huevos, mis presentaciones tiene Bien colgados de mi pene, tú y tus compas los rehenes Presos de tus mentiritas que hasta ahorita te mantienen Ya mi bronca es con la ley, de la calle soy el rey Dile cierto, ponle play, now we're doing it my way Se resienten y se une nueva comunidad gay Pa' nochitas de consola, este no es tu pinche game Olvídate de todo lo que tenga que ver conmigo Ahora soy tu enemigo Y yo olvidé que algún día fuimos amigos Recibirás tu castigo Olvídate de todo lo que tenga que ver conmigo Ahora soy tu enemigo Y yo olvidé que algún día fuimos amigos Recibirás tu castigo Eso te pasa por abrir la boca Así que ahora te toca porque te toca Mejor invoca que no te olvide Dios Porque donde te guache te voy a partir en dos Se te cayó el cantón por andarle jugando al vergas Pocos huevos pide perdón antes de que también los pierdas Se te olvidó quien te apoyó en esta mierda Y que a la mano que te alimenta está prohibido que la muerdas Que no recuerdas con quien chingados te enfrentas El demonio, el aeronauta, de nuevo a cobrar las cuentas Y si no sabes ni que transaputo dime para que lo inventas Nadie te manda a hablar más de la cuenta Y si me buscas pues me encuentras Y ejecuto la descarga Tu familia va a extrañarte por andar de lengua larga Puto, todos de luto olvidándote en un minuto Y como nadie te conoce no esperes ningún tributo Dicen los demonios Estos pendejos siguen creyendo que es farándula Y aquí cuando tiras se declara la guerra Pinches malagradecidos Van a llorar Olvídate de todo lo que tenga que ver conmigo Ahora soy tu enemigo Y hoy yo olvidé que algún día fuimos amigos Recibirás tu castigo Olvídate de todo lo que tenga que ver conmigo Ahora soy tu enemigo Y hoy yo olvidé que algún día fuimos amigos Recibirás tu castigo Esto va para todos aquellos que se consideraban compas Y luego voltean bandera por views y por likes Que dejen las consolas y que dejen los celulares Y salgan pa' la calle, Apache Refiel demonio Donadero Causa novenarios Inferno Records Master Tracks Brrr Hijos de su puta madre Ja 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 ja